Muy bien, en los vídeos anteriores vimos cómo configurar el control PID para un sistema de presión constante utilizando el Altivar Process 630, vimos también cómo implementar la función dormir-despertar para evitar que la bomba gire por mucho tiempo en velocidades mínimas y vimos también cómo se hace la función de llenar de tubería para presurizar el sistema hidráulico y prevenir golpes de ariete y daños en los cheques. En este vídeo vamos a ver cómo configurar la curva de operación de la bomba, la curva de cabeza versus caudal de la bomba, cómo ingresarla en el variador de velocidad, así como el punto de operación de máxima eficiencia entregado por el fabricante. También vamos a poder observar cómo activar la función de estimación de caudal de la bomba sin necesidad de tener un sensor de caudal instalado y cómo podemos ver el punto de operación actual de nuestra bomba y comparar qué tan lejos estamos respecto al punto de máxima eficiencia entregado por el fabricante de la bomba. Para ello vamos a ir a la pestaña Parámetros Lashout, vamos a ir a funciones de bombeo e ingresamos en el menú características de la bomba. Aquí lo primero que hacemos es habilitar, tenemos la posibilidad de habilitar la curva de cabeza versus caudal, así como la curva de potencia versus caudal o ambas curvas. Para nuestro ejemplo vamos a activar la curva de cabeza versus caudal. Luego ingresamos a esta ventana y aquí nos pregunta datos como cuál es la velocidad nominal de nuestro motor, en nuestro caso 1650 RPM y cuáles son los puntos que seleccionamos de la curva de operación de cabeza versus caudal. Esa curva nos la entrega el fabricante de la bomba y básicamente lo que hacemos es tabular cinco coordenadas XY de la curva. Entonces aquí vamos a ingresar las siguientes, 6, 18 y listo. Entonces estos cinco puntos fueron tomados de la curva original de la bomba y se tabularon cinco coordenadas XY. Adicionalmente el fabricante de la bomba nos entrega cuál es el punto de máxima eficiencia de su bomba. Para este caso 1243. Entonces esta estrella indica cuál es el punto de máxima eficiencia entregado por el fabricante de la bomba. Si tuviéramos la curva de potencia versus caudal podríamos ingresarla en esta segunda pestaña. Vamos a darle clic en OK. Vamos a decirle activar la curva y vamos a marcar el chulo. Perfecto. Entonces aquí ya el SOMOF nos ha dibujado la curva de cabeza versus caudal junto con el punto de máxima eficiencia sugerido por el fabricante de la bomba. Por otro lado, vemos acá una estrella de color amarillo que representa cuál es el punto de operación actual de nuestro sistema hidráulico. Y ahora con la ayuda de esta información de la curva de cabeza versus caudal vamos a habilitar la función de estimación de caudal de la bomba sin necesidad de tener un sensor de caudal. Para ello vamos a la pestaña lista de parámetros y enseguida buscamos funciones de bombeo y aquí buscamos la opción que se llama Flu Estimación. Aquí me pregunta cómo voy a estimar el caudal. Seleccionamos curva de cabeza versus caudal. Listo. Muy bien. Aquí tenemos otros parámetros que se pueden configurar con el propósito de ajustar mejor esa estimación. Ya son parámetros un poco más avanzados para el caso del vídeo. Solo vamos a revisar la manera sencilla de hacerlo. Venimos acá a parámetros layout y ahora vamos a activar nuestro control PID en la bomba. Hemos establecido previamente en nuestro control PID que la referencia o el objetivo o el set point del PID va a ser 43 libras que coincide con el punto de operación de máxima eficiencia de la bomba. Entonces le damos aquí una orden de arranque. Vamos a tumbar un poco la presión. Y aquí ya observamos la estrella de color amarillo que es la que nos muestra en el punto de operación actual de nuestro sistema de bombeo. Entonces aquí poco a poco nos vamos el control PID va elevando la presión y nos vamos acercando. El punto de operación se va acercando hacia el punto de máxima eficiencia. Es decir, la estrella amarilla va a tratar de alcanzar a la estrella blanca. Y allí mediante el control PID estamos asegurando que nuestro punto de operación actual sea muy cercano al de máxima eficiencia de nuestra bomba. Ahí ha entrado en modo dormir, por lo tanto se ha detenido la bomba. ¿Listo? Vamos a ver si lo podemos ver en un tiempo más largo. Vamos a desactivar la función de dormir. O le vamos a dar un tiempo mucho más largo. Vamos a darle un tiempo mucho más largo para que nos dé el chance de poder ver mejor. Ok. Nuevamente. Acercamos la presión. Bueno, con esto hemos finalizado una serie de videos sencillos, explicativos, donde vemos algunas de las funciones más importantes de bombeo. Del variador de velocidad AltivarProcess 630. Como se dan cuenta es un equipo que es muy especializado en temas de bombeo. Y así como este, hay otras funciones muy interesantes como el control de nivel o el control multibomba. Que ya son tareas que vienen automatizadas dentro del variador. Y que ya no requieren ser programadas en un PLC externo. Bueno, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!